¿Qué es la Cámara de Diputados? Así lo demandan las condiciones económicas a raíz de la caída de los ingresos petroleros. Pero el principal reto al que enfrentan es elaborar el endamiaje jurídico que permita la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, porque es urgente ponerle un hasta aquí a ese flagelo que es la corrupción que frena el sano desarrollo de México.